Sí, efectivamente acabamos de concluir un avance en el tema paritario y la conclusión ya de este proceso y de este periodo en esta primera instancia con la suscripción de cuatro de los seis gremios, de los cuales los dos restantes han solicitado unos días más para luego incorporarse también a la suscripción en días posteriores. Nosotros desde el Ministerio de Hacienda fuimos avanzando en lo que tiene que ver la recomposición salarial en dos aspectos, básicamente el vinculado a la corrección del salario básico del sector docente con una corrección de más de 1.800 pesos de corrección del salario básico, con lo cual entendemos que va a estar en el orden en aproximadamente el 24% en tres tramos. Por otra parte también se ha corregido un concepto que compone el salario docente que es el Fondo Compensador Provincial en 2.100 pesos, también abonado en tres tramos de 700 cada uno y esto se paga de acuerdo a un criterio que es hasta dos cargos, es decir, aquellos docentes que tuvieran dos cargos cobrarían estos 1.400 pesos en este primer tramo. Esta corrección ya se va a hacer a partir del mes de marzo, que junto con otras correcciones del resto de los sectores de la administración, que también ya la estamos diagramando y que el gobernador la va a definir en días más, vamos a estar anunciando, así es que estamos muy conformes por este avance, entendiendo que es un proceso en que se van a ir incorporando el resto de los sindicatos y que nosotros podemos también ya comenzar a trabajar administrativamente en lo que tiene que ver la implementación de estas correcciones salariales. Ministro, usted decía que dos gremios no se unieron, ¿cuáles son? Los gremios de SUTECO y SADOP. Ministro, usted decía que dos gremios no se unieron, ¿cuáles son?